Muy buenas chavales, hoy hacemos un unboxing de este reloj chino, un smartwatch que va muy bien tiene muchísimas cosas, tiene cámaras, tiene opción de meterle una tarjeta SIM, también trae wifi, gps es muy 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 completo, vamos a ver todos los menús de este, como es una especie de teléfono, reloj, teléfono su caja pues es esta que podéis ver aquí, una caja bastante chula, vamos a ver las características lo que nos trae pues son unas breves instrucciones, como podéis ver en chino y también en inglés chino e inglés, nos trae un destornillador para quitar pues la parte aquí debajo, aquí podéis ver los tornillos para meter la tarjeta SIM de acuerdo, y también trae este cable para cargar el teléfono y su base que se colocaría aquí abajo una base negra se coloca aquí abajo para cargar el teléfono, de acuerdo, eso es lo que nos trae el reloj y vamos a lo siguiente, vamos a ver lo que es por dentro del teléfono o mejor dicho el reloj teléfono que nos trae, aquí lo podéis ver debajo de la lata es la marca Lemfo, el modelo concretamente es Lem3, vamos a verlo aquí con más detalle tiene un procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz, tiene memoria RAM DDR3, concretamente 512 y un disco duro de 4 GB como podéis ver, esto son las bandas de frecuencia que admite este reloj tiene una pantalla de 1.33 pulgada y 360 x 360 píxel, lleva Android 5.1 y soporta 84 idiomas el diámetro sería de la esfera de 4,9 o 49 milímetros, tiene una cámara de 2 megapíxel HD, tiene Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS ese monitor, para ver la frecuencia de monitor, la frecuencia, vamos, esto lo que tiene este de aquí, vale, la parte trasera para ver pues la frecuencia cardíaca, tiene podómetro y capacidad de batería 480 mAh que es bastante grande, dura os voy a comentar pues, si solamente lo utilizáis como reloj 5 días a 7 días si ustedes lo emparáis con vuestro móvil, puede durar un par de días, 3 días, depende las notificaciones que tengáis, 2-3 días puede durar, si ustedes lo utilizáis mucho, veis vídeos, jugáis aplicaciones en fin, muchas cosas, os durará un día, hay dos colores, tanto naranja que es el modelo que os traigo yo o color metal, que es plateado, y bueno, vamos allá, vamos a ver ya, este, parece que es como un móvil reloj móvil, porque tiene de todo, tiene muchísimas esferas, tiene 25 esferas concretamente vamos a verla, pulsamos la esfera aquí, con la hora y podéis ver todas las esferas que hay muchísimas, 25, la he contado, muchísimas esferas desde las más claritas, clásicas veis, este reloj pues, clásico de aguja, dejamos el botón pulsado y podemos poner cualquiera esta es muy clásica, blanca, hay varios tipos de blanco, este de la tierra, este así en dorado vale, muy así, muy llamativo, veis, muy llamativo, aquí nos dice el día que estamos vale, tenemos muchísimas esferas, no sé si la podemos poner más esferas, vale, yo creo que sí, por la play de Andorra, vale, de playstation store, podemos meter alguna que otra esfera aquí, tiene bastante completo, nos dice la cantidad de batería que tenemos, el día que estamos, el podómetro, los pasos que hemos dado hoy, 5000 y pico, vale, se actualiza siempre todos los días, se pone a hacer a las 12 de la noche, aquí otro, o podéis ver, hay bastantes esfera, muy chula, esta pues pega mucho también, así muy deportivo, vale, más esfera, más esfera, como podéis ver, hay muchísima esfera, esta también parece que es casi muy moderno, vale, este es secundero, muchísima esfera, esta pues bastante retro, esta el que yo tenía puesta, esta también de aguja, otro más de aguja, más de aguja hay muchísima, este pues digital, otro digital, más de aguja, este el último que hay de aguja, como podéis ver, muchísimo, aquí dice el día que estamos, sábado y aquí la fecha de aquí abajo, vale, bueno, vamos a dejar una predeterminada, vamos a dejar, por ejemplo, esta que es digital, muy colorida, entonces esto nos manejamos, hay pues aplicaciones, menú por todos lados, si bajamos por aquí abajo, ve, nos indica, tenemos un menú con tres, vale, distintos, hemos ido para arriba y nos obtenemos tres opciones aquí, aquí podéis ver en la barra, esta de aquí, esta circular, esta esfera, que es la cantidad de batería que tenemos concretamente del 82%, tenemos el bluetooth desactivado y no tenemos tampoco tarjeta SIM, estamos 10 de septiembre y la hora, esto pues le hemos dado aquí de derecha a izquierda y nos podemos activar aquí modo avión, distintos tipos de brillo, activar o no, desactivar o no, pues el vibrador, vale, tenemos el modo datos, vale, por si tenemos, vamos a hacer un segundito, aquí, por si tenemos en la SIM pues 3G o no, pues activar los datos, el GPS, brillo también de la pantalla, bluetooth y por último el wifi, vale, activamos y desactivamos el wifi desde aquí, vale, más cositas, le damos aquí a la derecha y este es el podómetro, es que tiene mucha, le he puesto mucha claridad a la pantalla, vamos a inclinarlo un poquito aquí, pasos, 3.8 kilómetros, 5.309 pasos, al principio pues este nos dirá cuánto medimos, si somos hombre o mujer y a partir de ahí pues calcula más o menos los metros, los kilómetros que andemos, si acaso le vamos a poner, sí, poca claridad, le vamos a quitar un poquito de claridad y bueno, más cosilla, más cosilla, le damos aquí para abajo, si le damos aquí a la derecha nos dirá las notificaciones que tenemos, vale, si hay alguna más, ahora mismo ya no tenemos notificaciones y las hemos quitado todas, lo podemos emparear con nuestro teléfono y saldar todas las notificaciones, le damos por aquí abajo y viene la notificación de tiempo, anclamos un poquito así porque tiene mucha claridad, vale, la temperatura, donde estamos, 41 grados, 21 grados, vale, y podemos ver los demás días, es una aplicación, está cargándose, vale, y podemos ver los demás días, vale, 31 grados, vale, no estaríamos ahora, probabilidad de lluvia 0, en fin, esta es la aplicación del tiempo que lo trae, ve, los días, el día 9, 9, 9, 9, jueves, nos dice todos los días, vale, concretamente 7 días, le damos aquí el botón, aquí hay un botón que es el único físico, aquí tenemos la cámara, vamos a ver un poquito el aspecto físico, aquí tenemos el altavoz y por detrás tenemos el control este que nos dice las pulsaciones, vale, este reloj es acuático, yo me baño con él en la playa y en casa y funciona perfectamente, aquí es donde se carga, esto se pone negro, vale, esto por defecto era clarito, pero con la mano y la humedad se pone oscuro, pero carga igualmente, vale, carga igualmente, esto es inoxidable, vale, el acero inoxidable, ¿qué más cosillas tenemos? pues tenemos el menú ya normal después del reloj, le damos aquí para este lado, vale, para allá, y tenemos teléfonos, para marcar tendríamos que tener la tarjeta SIM, si no tenemos tarjeta SIM no podemos llamar de este teléfono, vale, actualmente la aplicación no permite desde el móvil llamar, pero puede que el día de mañana tengamos una actualización nueva porque está verde, este teléfono ha salido nuevo y la aplicación pues lleva poco tiempo, contacto es lo mismo, vale, podemos guardar, importar desde nuestro teléfono, mensaje, lo mismo, todo esto principalmente emparejado con la tarjeta SIM, ajuste, nos vamos a ajustes, tenemos sonido, tenemos pantalla, vamos a darle si acaso nivel de brillo, vamos a darle un poquito menos brillo desde aquí, vale, vamos a bajarle el brillo aquí, para que podáis ver mejor la pantalla, vale, así, tiene bastante brillo, yo diré, mira que lo tenía por la mitad, pero tiene muchísimo brillo y va muy, muy, muy bien, aquí tamaño a fuente normal, podemos poner grande, pequeña, le damos para atrás, ahora, hay que ser una pulsación entera, no un poquito entera, ajuste, alarmas, grabadora, calendario, administración de aplicaciones, podemos quitar, poner, instalar, navegador, vale, vamos a ver aquí, vamos a meternos aquí en YouTube, vale, por defecto carga esta aplicación bastante así en rara, y vamos a tenernos en YouTube, vale, tres dobles, hay, le damos a borrar, www, es bastante pequeñito esto de aquí para escribir, yo tuve aquí, aquí, aquí está cargando YouTube, aquí podéis ver, vemos YouTube y podemos ver algún vídeo de YouTube, vamos a ver, vamos a buscar nuestro canal, aquí buscamos clan de GR, a ver, a ver, lo ponemos bien, clan de GR, ahí está, clan de GR, nos va a costar un poquito porque cuesta bastante encontrarlo, por las teclitas, y aquí podéis ver los vídeos, vale, algún vídeo, vamos a poner alguno, vamos a poner este de aquí, está cargando, está la sala de la publicidad, y tiene un buen volumen, tiene un muy buen volumen, vamos a saltar la publicidad, aquí, veis, tatatatatata, este es el vídeo de Condor Boricua, jugando con Condor Boricua, vale, y podéis ver, uy, le da, ya le salió, me salió para atrás del todo, bueno, podéis buscar aquí lo que queráis, podéis hacer lo que queráis aquí, en internet, ve de todo, de todo, funciona a la perfección, vale, este sería para salir, vale, funciona a la perfección por Wi-Fi, disparo, está en la cámara, música, si tenemos música, aquí también música, Play Store, también podemos acceder, descargarnos aplicaciones, juegos, funciona a la perfección, vale, vais a ver que entramos en Play Store y Google Play, vale, podemos ver, instalar aplicaciones, juegos, porque este tiene potencia, tiene cuatro procesadores a 1.3, y yo creo que va casi cualquier juego actualmente, aquí, y aplicación, tengo instalado una, podéis instalar, pues, muchas aplicaciones, Pokémon GO, también he visto algún vídeo que yo creo que funcionaría aquí, lo vamos a traer en el próximo vídeo, si queréis, os traigo cómo instalamos aquí, Pokémon GO, y funcionamos Pokémon GO en este reloj, vale, le damos para atrás, aquí, Maps también, vale, funciona el GPS, los Maps, ExtraFit es una aplicación para hacer deporte, saludos, lo mismo, le damos aquí, ritmo cardíaco, y esto se pone aquí a parpadear, ve, y nos dirá las pulsaciones que tenemos, vamos a dejar aquí el dedo pulsado, no, no vamos a hablar, vale, voy a poner esto clarito, uy, no hemos movido, vale, lo ideal, pues, sería que lo tengamos esto parado, vale, sin su movimiento, ve, mira, ahora coge 51, bueno, vamos a verlo, porque esto tarda un poquito, ve, tira los láser, como digo yo, le damos para atrás, 51, así, ha cogido durante un poquito, estamos viendo, cámara, fotos, ajuste de aplicaciones, Gmail, búsqueda, Google, obtener una aplicación, tiempo, Facebook, Instagram, viene, todo esto son aplicaciones que trae esto por defecto, Skype, Twitter, Tumorea, WhatsApp, también trae la aplicación de WhatsApp, pero para que funciones y demás, para que usted escribe, va a tener ese interés tener la SIM incorporada, vale, Tumorea es una aplicación que yo me he descargado aparte, para ver, pues, la Marea funciona a la perfección, vale, funciona a la perfección en este reloj, y cualquier aplicación he instalado, también otra he desinstalado, funciona a la perfección, vale, es como si fuese exactamente un móvil, y una cosita que tiene música, nosotros lo quitamos así, lo ponemos, y si damos, a ver, pulsación completa, pulsamos aquí, y otra vez más, tenemos música, hemos puesto aquí música, una foto de fondo, que es Goku, nuestro gato, como podéis ver aquí, y podéis tener bastante música, cabe bastante, tengo unas cuantas canciones, y suena muy, muy bien, pero no lo quiero poner mucho, porque va a salir copyright de las canciones, pero tiene bastante potencia este altavoz, este es chiquitito, pero tiene mucha potencia, vale, como podéis ver, aquí tenemos el tiempo, y las esferas, tenemos muchísimas esferas, muchísimas esferas, 25 concretamente, tenemos esta esfera, ve, sábado 10, y aquí por secundero, y demás, la batería, en este concretamente no tenemos la batería, pero en otro sí tenemos la batería, este también bastante así, parece, pues, más retro, y bueno, chavales, espero que haya gustado este vídeo, vale, podéis suscribiros, y os traeré, pues, en el próximo vídeo de este reloj, quiero traer Pokémon GO, para que veáis cómo funciona, en un reloj, vale, poner el juego de Pokémon GO en un reloj, así que nada, chavales, espero que haya gustado, y antes de finalizar, para que veáis la comparación, tenéis aquí una moneda, es una moneda de 50 céntimos, para que podáis ver la altura, yo creo que aproximadamente esto mide unos 2 centímetros, vale, un centímetro y medio, dos centímetros, y la esfera, como podéis ver, pues, es bastante, bastante más grande, con una moneda de 50 céntimos, su peso son 69 gramos, lo he pesado antes de eso, esto es de silicona, y ya está, prácticamente, como podéis ver, queda bastante bien en la muñeca, un poquito grande, si acaso, si tenéis la mano pequeña, pues, quedará grande, pero para una mano más o menos grande, queda perfecto, así que nada, chavales, espero que os haya gustado, este unboxing de este modelo, LEN 3, ¿vale? de la marca LENFO, y nada, un saludo, y hasta la próxima.